Alguien que conozco, un amigo, escucha gente puteándose de balcón a balcón. Sí, claro, ahí sí. Puteando. Creo que había algunas imágenes, me dijiste. Bueno, con la cacerola, el otro. A mí mucho de esto, quiero decir, tengo una posición, pero mucho de esto de mostrar, incentivar que la gente putea, a mí no me gusta mucho, no me gusta, lo debo reconocer. Pero está pasando. Sí, está pasando, está todo bien. No me gusta porque terminamos incentivando que uno se putee con el otar. Y la verdad, no, no tenemos que pelear entre nosotros, porque perdemos. Entonces no me gusta esto de la putea de un balcón al otro. Me parece una pelotudez porque estamos todos en la misma. Acá no hay un rival. Por supuesto. Lo que me dicen es que en este momento la reta está hablando con el presidente. En este momento están hablando la reta con el presidente. Esto está pasando ahora, son imágenes que nos están llegando de cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires. Gente que se está peleando balcón a balcón. La verdad, me parece una locura. A mí no hay estas cosas, a mí personalmente, no, 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 no me gusta incentivar esto. Pero está pasando. Está pasando. Está pasando, está pasando y lo estamos mostrando. A mí no me gusta. Repito, no me gusta porque en la guerra no hay un enemigo del otro lado. Claro. Estamos todos metidos. Lo que pasa acá, esta discusión que se está dando de un lado y del otro, es la que tenemos todos. Cada uno tiene un lugar donde nos toca íntimamente. Debe haber gente que perdió su familia, como te pasó, y debe estar diciendo en la casa, yo perdí a mi papá, a la puta que te parió, a qué me importa el fútbol, a qué me importa la tele. Yo no soy necio, por supuesto entiendo que se llegó a límites y a cifras, pero que es imposible que después de un año se lleguen. Es una locura este récord. Pero entiendo que hay situaciones en las que no fuimos tan laxos que deberían seguir, porque son las que no contagian. Y las que contagian, las tienen tan individualizadas, esas son las que tienen que suspender. Y cuando sucede algo que está mal, por ejemplo, insisto con las fiestas clandestinas, que es el kit de toda la cuestión, que pareciera que es el kit de todo, reprimir es horrible. Pero castigar de alguna forma eso, yo todas las fiestas clandestinas que vi, desde jóvenes hasta adultos, salían por la puerta así, corriendo a su casa y váyase ahí tranquilamente. Mientras el otro que puso todo en un restaurante, en una peluquería, en un gimnasio, te cierran en dos minutos porque dos se juntaron a medio metro. Es como una locura. También volviendo al tema de las imágenes y eso que se empieza a ver, que yo entiendo que no está bueno agitarlo, pero también entiendo que, bueno, pasa y no se puede tapar el sol con la mano. Me parece que está asociado a lo que decía Diego, a este año que llevaba los hombros y a todo lo que nos pasó en este año, hasta lo aprendido y hasta lo que se hizo bien se puso en duda. Y bueno, ahí hay un punto, vos decís, donde te aprieta el zapato. Pero ese apretar el zapato es la diferencia entre comer y no comer. Sí, yo te pongo la otra, pero está bien. Y la otra es morirte y no morirte. Y la otra es morirte y no morirte. Pero sí. A otra es morirte y no morirte. La dicotomía y el binomio que se arma, esta cosa maniquea, es tremenda y nos lleva una trampa. Nos lleva una trampa. Me parece que el que tiene hambre no lo escucha nadie. El caceroleo en Núñez, en Belgrano, es de gente que con todo derecho se expresa, pero no es gente con hambre. La gente con hambre no la escucha nadie. No, 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 no la vas a ver en el prime time. Ese cliché, ese prejuicio, no, no, no. No, no es un cliché, es la realidad. Es un cliché, es un prejuicio. Hay gente que vive en Núñez, que vive en Belgrano y todo, que se morfó todos los ahorros de una vida, si es que los tenía, le pidió a familiares, a todo y no sé qué, y no tiene ni para, no tiene un mango para, para no estar laburando 15 días, ¿me entendés? Es un cliché pensar que porque vivas en Núñez, ya fue eso, porque vivas en Belgrano y tenés toda la guita. Habrás tenido la guita para comprar un departamento o alquilar en algún momento, pero... El Estado debería ayudar a aquel que necesita, eso seguro, lo vas a lograr cero durante... El que vive de su trabajo cotidiano y si no sale, no come, ese debería tener una ayuda del Estado. Eso estoy convencida y lo dije siempre. Sí, claro. Igual, ¿y quién se puede atribuir el termómetro social de la voz de la gente que lo está pasando mal? Bueno, yo te lo puedo decir. La voz más pobre. Yo te lo puedo decir, yo te lo puedo decir. Es muy precioso decir los pobres... ¿Querés que te dé yo el termómetro? Yo te lo doy el termómetro. No en este caso porque de verdad es espontáneo. Sí, claro. Pero en este país grupos mediáticos agitaron caceroras. Siempre. Grupo mediático decía, hasta te daban el lugar, la hora, te daba todo. No estoy hablando de este, este es espontáneo. Acá nadie sabía las medidas. Por lo tanto, el que está caceroleando, está caceroleando porque está enojado. Otro estará a favor, qué sé yo. No estoy hablando de esto. Ahora, vos me preguntás quién tiene el termómetro y te puedo dar si querés un par de medios. Yo te doy nombre. No, no, pero yo hablaba del termómetro, de la voz de la gente que Ángela calificó como pobre. No, no, no. El pobre no se gusta. Que no tiene para comer. O el pobre no lo... Dije que si no trabaja, no come. Ok.